¿Cómo le va, Despósito? ¿Qué tal? ¿Cómo dice? ¿Qué le va a usted? Bien, 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 muy bien. Acá esperando por el fin de semana las recomendaciones. Una de las tantas es ver los homenajes al gran Charlie García, pero me imagino que también hay otras cosas para ir a ver. Sí, 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 hay bastante más. Bueno, los homenajes a Charlie García eran uno de mis puntos, pero hay otras cosas también. Piensen que tenemos hoy en el Colón a Fito Páez, tenemos cosas en el CSK. Hay una cosa importantísima en esto, que es todo lo que hace, aparte del gobierno nacional en el CSK, todo lo que hace el gobierno de la ciudad. Hay un sitio que se llama charlivá, charlivá.gob.ar, donde ustedes se pueden anotar para hacer un millón de cosas, desde ir a muestras fotográficas, recitales, concurso de bandas, concurso de covers, que va a ser durante todo este fin de semana y sigue hasta el fin de mes. Así que eso es sumamente puntual, hay que fijarse porque hay que anotarse ahí. Eso es, busquen charlivá y es charlivá. Y aquellos que tienen... Va con Belarga. Claro, de Buenos Aires. Aquellos que tienen agendado el bot de la ciudad en el WhatsApp, si no se lo vamos a recordar, pueden poner hashtag charlivá y tener toda la información... Exactamente. ...para tener, por ejemplo, acceso al homenaje que va a dar Fito Páez, entre otros... En el Colón. En el Colón. Si no tienen agendado el bot, es 11, 50, 50, 0, 147. Bueno, muy bien. Eso dejamos con Charlie. Usted sabe que para mí es un norte, ¿no? Yo que fui adolescente en los 80, el mejor Charlie García para mí. Claro. Es ese que va de, siendo de la cama al living, a cómo conseguir chicas, ¿no? Que son... Ahí tiene, bueno, parte de la religión, Clicks Modernos, que es el disco del rock nacional, el disco. No lo discuto, podemos hablarlo el otro día, si usted quiere. Sí. Este, pero sí, es sumamente importante. Si no conocen, no escucharon a Charlie García, cosa que creo que a nadie queda. ¿Quién no? ¿Quién no? Todas las generaciones, todos los ámbitos sociales. Sí, es una buena excusa esta para acercarse, ¿no? El papá de todo. Hay... Quería comentarles que hay alguna cosa en cine, hay varias cosas interesantes. Veníamos contando, habíamos contado ya del ciclo de óperas primas que tiene el cultural San Martín, que son... Tiene dos salitas, son muy lindas. Yo siempre recomiendo esas dos salas porque son de las mejores equipadas que tenemos en Buenos Aires. Esas y las del Malva son de lo mejorcito. Bueno, pues son salas nuevas, etcétera. Quedan dos jornadas más de la ciclo de óperas primas. Recordemos, son películas de grandes directores que arrancaron con el pie derecho. Hoy tienen simplemente sangre de los hermanos Coen. Le decían con los hermanos Coen, con amistad de... ¿Cómo es? De Sam Raimi. Eran muy amigos. La protagoniza en su debut Frances McDormand, que era la chica linda de la película. Y después se casó con Joel Coen, uno de los hermanos. Y ahí siguen, a partir de esa película ahí se conocieron. Se apreció el policial negro, ¿no? Una pareja que lo pesca... El marido de ella los pesca infraganti. Y bueno, ¿cómo hacen para deshacerse de ese monstruo? Es una cosa totalmente loca. Cuando la vimos, cuando se estrenó en la Argentina y la vimos, decimos, no podemos entender cómo estamos viendo esto. Es una de las cosas más raras que hicieron los Coen. Muy divertida, muy oscura también. Eso va hoy. Y el ciclo cierra la semana que viene con una película que se llama Cronos. Cronos, que es la ópera prima de Guillermo del Toro. Protagonizada por Federico Lupi, de México. La historia de un señor que encuentra un rarísimo aparato que parece extenderle a la vida, pero ese aparato es una especie de vampiro. Es una película extraordinaria que nos permitió descubrir a un cineasta. Tuvo mucho éxito. E incluso le dio, ya en la última parte de su carrera, una proyección internacional muy importante a Lupi. Pero el cultural San Martín tiene también los domingos, esto va los viernes a las 8. El cultural San Martín tiene también los domingos, viene pasando una película que se llama King Perón, de Diego Recalde. King Perón. Que King Perón, así como el Rey Perón sería Diego Recalde, esto va los domingos a las 21. Este domingo que viene a las 21 y el próximo también a las 21. Hay una rarísima sobre el mito del peronismo, pero contado, digamos, de una perspectiva más bien sardónica, hay un estándar y se habla de todos los mitos y de todas las cosas, se satiriza al peronismo. Me parece a mí que es bastante saludable porque es un tema, en general no se satiriza, ¿no? Un tema central en la vida argentina, en la experiencia argentina, más o sea de lo ideológico, de lo político. Es un tema central y no se satiriza mucho y mucho menos en el cine. Entonces es bastante interesante verlo. Esto va también los domingos a las 21 en el cultural San Martín. Les recuerdo, esto es en Sarmiento y Paraná y la entrada está a 200 pesos, que es un alfajor y medio, dos alfajores, digo, no, 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 nada. Muy barato. Muy barato. Sí, estaba viendo, Leo, para la gente que también nos sigue de manera audiovisual, la participación de algunos políticos en este documental. Sí, 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 es bastante interesante porque, digamos... Pero ya sea del peronismo y de la oposición también, como Patricia Bullrich. Bueno, exactamente, lo que es interesante es que Patricia Bullrich es una persona que pierde el peronismo, además. Claro, Fernando Iglesias... Sí, sí, hay muchos opositores y muchos no opositores al peronismo. Y lo que tiene es una perspectiva bastante sardónica, o sea, bueno, vamos a decir qué hay detrás del mito y lo hace con cierta furia y con mucho humor. Lo que la película tiene es muchísimo humor. Lo que no me parece mal, me parece que algunos fenómenos hay que empezar a abordarlos con humor. Es bastante interesante y es como si... Aparte se ha convertido en una especie de película de culto, ¿eh? Se van llenando las funciones, y es una de esas películas que corre de boca en boca y va generando un movimiento. Y está muy bien hecha, además eso. Está muy bien elegido. Pero para ser un documental, vos tenés que pensar que hay que elegir qué vas a poner de cada persona de la que entrevistás y cómo vas a armar eso para que sea un todo coherente. Si no es un programa de televisión, no es un programa de televisión. Esto es una película, vale la pena verla, y está en el Cultural San Martín los domingos a las 21. Sí, cerramos con música. No, te cambio. Antes de ir con música, vamos con teatro, estimado amigo. Hay algo... Esto lo vi la semana pasada porque fue el estreno. El Teatro Nacional San Martín... Perdón, el Teatro Nacional Cervantes, ustedes saben, cumple 100 años este año. Desde que lo inaugurase María Guerrero. Entonces, se le encargó a una dupla que viene haciendo unas comedias extraordinarias, que son Ciro Sorzol y Gonzalo de María, un espectáculo que refiere un poco al nacimiento del teatro en estas costas de América, y lo que hicieron es una obra que se llama La Comedia es Peligrosa. Tiene un elenco extraordinario, creo que los más conocidos son Pablo Barrientos e Iván Moschner. Mi corazón con Iván Moschner, que es uno de los grandes, grandes, grandes actores de teatro de la República Argentina. Un extraordinario clown, además. Un gran actor cómico y también con ese drama un gran dramediante, como dicen algunos. Es la historia de, bueno, nada, esto ocurre entre Vertis y Loreto, o sea, en la colonia, a fines del siglo XVIII. Y, nada, es cómo se funda el Teatro de la Ranchería. En teoría, en realidad, la obra es una especie de grambo débil cómico, muy cómico, muy cómico, con mucha música y mucho movimiento y muchos actores en escena, que habla de muchos temas, diversidad sexual, explotación de las mujeres, poder, el poder de la iglesia, el poder de los banqueros, o sea, muchos, muchos temas que son muy contemporáneos. Está hablada en verso y cada tanto la obra, pero no está hablada en verso, y esto es importantísimo, no a la manera del teatro español, ni habla en el hispano ni nada por el estilo, sino que muchas veces está lleno de anacronismos la obra, de cosas muy contemporáneas, expresiones, palabras, temas. En algún momento parece Shakespeare, parece la comedia de Shakespeare, y por la gente que se disfraza, se desfraza, en otros momentos recuerda más a las comedia del siglo de oro, en general recuerda mucho a los bodeviles franceses del fin del siglo XIX. Pero la cosa es muy cómica, muy divertida, muy festiva, adecuadamente para lo que implica el aniversario del teatro, y muy feliz. Y es una cosa que tengo que agradecer, que es algo que a veces pasa, a veces no, es que las referencias a la actualidad son más sociales que políticas, nadie va a escuchar hablar mal de ningún político de la actualidad, pero sí satirizar un poco lo que somos y cómo nos comportamos en este mundo que nos toca, reflejado en el mundo de finales del siglo XVIII. Es una cosa, vale mucho la pena verla, y dos cosas interesantes, esto va todos los días, menos los lunes, a las 20 horas en el Teatro Cervantes, que es ahí en Libertad 815, y una cosa muy importante es que la entrada son 400 pesos. Claro. O sea, nada, también. Y es un espectáculo que está, digamos, para decirlo claramente, primero parte de lo que es la Sala de Cervantes, que es extraordinaria, y segundo, una cosa importante es que el despliegue escénico, el despliegue técnico, el despliegue de luces, de música, de actores, de vestuario y todo, es muy superior, pero lejos, a cualquier espectáculo de la calle Corrientes, que sale por lo menos cuatro veces más. Claro. Si uno hace las cuentas, si uno hace las cuentas, este... Para salir y salir a comer algo por la ciudad también, bueno, hay que tener en cuenta. Sí, sí, es extraordinario. Y quería recordarles, en música, aparte de lo que ya contamos, de Charly García, vuelve a estar este fin de semana, la Dixit, ahora que hablamos la semana pasada, la Dixon en... Sí. Mirá, Zorobar, y en el Luna Park, en el Luna Park, está Luciano Pereira. Luciano Pereira es, para mí es una de las mejores voces que tiene la canción melódica popular en la Argentina, es un tipo de una afinación, y aparte se fue convirtiendo en un gran showman, o sea, un tipo que tiene muy buen dominio del escenario. Claro, que empezó con folclore, y bueno, después se tiró más... Claro, y se fue ampliando su rango, un poco bueno porque sí, porque es su negocio, digamos. Como Abel Pintos también. Abel Pintos también. Claro, exactamente. Pero a ver, digo, ampliar tu negocio, ampliar tus géneros, ampliar tus formas, requiere también que vos tengas la habilidad de hacerlo, no es cosa fácil, pasar de uno a otro género, o mezclar, misturar géneros. Claro, te podés quedar en el camino. Te podés quedar en el camino, porque cada uno tiene sus propios, digamos, sus propias reglas, tenés que saberlo, tenés que tener talento para eso. Bueno, Luciano Pereira está en Luna Park, hoy y mañana, agregaron funciones para la semana que viene, esto es a partir de las 20 también. Había llenado ya 15 óperas, a principio del año, cuando todavía no nos habían encerrado, cuando estaba eso, había llenado 15 óperas, y ahora va por lleno total en el Luna Park. O sea, es un fenómeno, es un espectáculo nuevo, tiene estrenos, tiene todo su repertorio de hits, como siempre, porque así son de generosos los artistas populares, y tiene material de estreno. Es un espectáculo totalmente renovado, o sea, no es el mismo de principios de año, con muchísimo despliegue de músicos en el escenario. Suponemos que se va a llenar, yo creo que hay, repito, ahora, como siempre digo, sin ser el género que a mí más me gusta, tiene un grandísimo talento, es una gran voz. Vale la pena verlo también, escucharlo en un auditorio como el Luna Park. A mí me parece que es de lo que hay este fin de semana, más allá, repito, de los espectáculos relacionados con los 70 años de Charlie García, es de lo mejorcito. Y si no quedan entradas o no llegan este fin de semana, repite con tres funciones más en el Luna Park la semana que viene, y creo yo que va a haber todavía más funciones, porque viene muy fuerte la convocatoria. Exactamente. Eso tengo para ustedes, estimado amigo. Bueno, antes de cerrar, usted que es el hombre del espectáculo en esta mañana, ¿estará al tanto de lo que ocurrió en Estados Unidos y este accidente fatal, fatal, de lo que ha pasado con Alec Baldwin? Sí, estoy al tanto. Es más, estaba cenando y me llevan un WhatsApp y me dicen, che, pasó tal cosa, en los Estados Unidos me puse a trabajar inmediatamente, armamos una nota y eso lo estuvimos siguiendo. Es una cosa bastante extraña, lo terrible acá aparte es que, bueno, cuando suceden estas cosas, el que carga con el peso de las demandas, digamos, civiles, o sea, las que tienen peso en dinero, son los productores, y Baldwin encima es el productor de la película. El libro se llama Rust, es un western que tenía previsto estreno para mediados del año que viene, no un western, digamos, no es una película de altísimo presupuesto, es una película de presupuesto medio. Lo que sucedió, yo todavía no termino de entender qué fue lo que sucedió, porque hay una cosa que hay que destacar en estos casos, pasó también, ¿se acuerdan con Brandon Lee? Que es lo que estuvieron recordando toda la mañana, ¿no? El hijo de Bruce Lee con el raje del cuervo en el año 91, de Alex Proyas. Las armas que se usan en las películas son de verdad el arma, el arma. Porque, bueno, vos tenés que ponerle un detonante, algo que detone para simular el tiro, y nada, eso se pone un arma de verdad. El arma no es nada si no tiene el proyectil, lo que te mata es el proyectil, no el arma. Claro. Entonces, lo que se suele hacer, digo esto, sin haber estado, digamos, estoy a 12.000 kilómetros de lo que sucedió, en otro lado del mundo, pero lo que suele pasar es que los encargados de utilería y defectos, lo que se llama property master en los Estados Unidos, le ponen balas de utilería. Claro, que hacen el fogonazo, nada más. Que hacen el fogonazo, hacen el ruido, exactamente, pero carecen de munición, en general carecen de munición. Igual, digamos, tienen un mínimo por el mismo cartucho, depende si es revólver o pistola, pero en general con los revólveres más peligrosos, tienen algo. No se sabe bien qué es lo que sucedió, pero caben dos hipótesis, que fue lo que pasó, en el caso de Brandon Lee, lo que pasó fue que había munición verdadera en vez de munición de salva. Tutilería, claro. Lo cual, claro, entonces el tipo va, le pega un tiro y sí, lo hieran de vuelta, porque es de verdad. Aparte, el tipo está para que lo hieran, se pone, no se está defendiendo, sabe que no le va a pasar nada. En este caso... O sea, las armas que se utilizan, perdóname Leo, las armas que se utilizan no son, digamos, de juguete, de utilería o réplicas, sino que son armas de verdad con proyectil que no... En general, cuando son pistolas o revólveres, se usan armas que funcionan como las de verdad. Sí, digamos, porque tenés que hacer eso, se tiene que escucharse, aunque después eso se modifica en posproducción y todo eso, se tiene que escuchar el ruido, tiene que mostrarse que ahí pasa algo, que salta una vaina, lo que fuese. Entonces, bueno, se usan armas, lo que se cambia es la munición, la munición es otra. ¿No las letales? Claro, munición no letal. De todas maneras, nos atacaba alguien en Twitter, las salvas, las que son solamente la pólvora, también son peligrosas, a corta distancia, puede estallar el tambor, etcétera, etcétera. Eso no es tampoco totalmente inofensivo y ha habido accidentes, lo que pasa es que es muy raro que con eso haya un accidente fatal. Claro, como ocurrió en este caso. Claro, en este caso, aparte es muy raro que falleciera la directora de fotografía y se iriese al director. Claro. Hacer elucurando, esto, por favor, no lo tomen para nada como una idea posible de esto, o mejor dicho, sí, como una hipótesis muy alejada, sin tener demasiado datos. Lo que es probable que haya pasado porque es que la directora de fotografía en general se ubica detrás de las cámaras y a veces oficia como camarógrafo, porque hayan querido hacer un plano del tipo disparando hacia cámara, el famoso contraplano por poner en un duelo un contraplano y Baldwin haya disparado porque es muy raro que justo esas dos personas que son las que se ocupan de tomar imágenes, el director que está al lado al lado del cámara diciéndole porque en general los directores muy pocos directores de historia del cine ponen el ojo o filman ellos mismos, muy, muy pocos. En general filma a otros y están sentados un poco aparte pero más o menos viendo la escena desde la perspectiva cercana a la cámara y a veces el director de fotografía oficia de camarógrafo, muchas veces oficia de camarógrafo en algunas tomas para ver, sobre todo en la toma testigo donde después se hace otra lo que se yo pero para ver el plan. O sea, Freud disparó hacia la cámara y pasó eso. No se me ocurre otra manera en que eso pudiera haber ocurrido. Eso y que alguien haya cometido el error de poner munición real en vez de munición de salva. Es raro y es material de investigación en estas horas allí en Estados Unidos. Hasta el momento nadie fue arrestado ni se presentaron cargos. No, no, ni cargos ni arrestos estaban cerrados la locación siguen investigando siguen interrogando a todos los que estaban ahí. Lo terrible es, bueno, es evidente que a Baldwin fue el primero que interrogan y lo liberaron. O sea, que el tipo no tenía la menor idea y no podía saber qué era lo que había que había. Eso puede ser eso o un mal muy mal funcionamiento del arma pero es muy raro que con que van a salva justamente eso en ese tipo de plano es muy difícil de entender lo que pasó. Lo que cabe es un error humano que haya puesto a alguien munición verdadera en vez de salva en el arma sino otra cosa no se preocupa. O que hayan cambiado el arma en la tirería bueno, son tantas las que se pueden disparar. Sí, sí, qué sé yo. A veces se usan los rebajes también a veces se usan armas verdaderas cargadas con munición verdadera sobre todo cuando eso lo hacen los dobles de espaldas nunca los actores vos tenés que tirarle algo y pegarle alguna cosa ¿no? En general se contrata dobles que son tiradores que son muy buenos y que saben pegarle una lata ¿viste? El famoso plano de pegarle una lata bueno, ahí se usa un arma de verdad porque de otra manera no lo podés hacer que suele ser igual al arma que después el actor utiliza como cargada con balas de salva también por una cuestión de continuidad cinematográfica bueno, son todas cuestiones técnicas eso también puede ser qué sé yo. Leonardo depositó hoy un bloque un poquito más extenso por esta noticia que está en estas horas conmoviendo al mundo del cine Así es bueno, nada Vamos a ver qué es lo que dice la investigación con los días Sí, y veremos la semana que viene si hay alguna novedad y veremos si lo que se me ocurre a mí que pasó fue lo que pasó Leonardo Despósito muchísimas gracias buen fin de semana buen fin de semana gracias a ustedes Leonardo Despósito nos trajo las recomendaciones del espectáculo en la ciudad de Buenos Aires y ampliamos un poquito más el bloque con esta noticia como decíamos que conmueve en estas horas a todo el mundo del cine ya venimos que conmueve Gracias.